Música Quisiera ser picaflor y que tu fueras clave Para chuparte la miel de la capullo de tu boca Me dirás te ríes, pero no sabes en gata que tengo boca mejor que tu Me dirás te ríes, pero no sabes en gata que tengo boca mejor que tu Esa cintita que bien le queda en los cabellos de mi chorita Silva, Silva, Silva Dorita, cautiva Dorita Silva, Silva, Silva Dorita, cautiva Dorita Esa cintita que bien le queda en los cabellos de mi chorita Silva, Silva, Silva Dorita, cautiva Dorita Silva, Silva, Silva Dorita, cautiva Dorita Música Música Y que tu fueras clave para chuparte la miel de la capullo de tu boca Quisiera ser picaflor y que tu fueras clave para chuparte la miel de la capullo de tu boca Me mirás te ríes, pero no sabes en gata que tengo boca mejor que tu Me mirás te ríes, pero no sabes en gata que tengo boca mejor que tu Esa cintita que bien le queda en los cabellos de mi chorita Silva, 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 Silva Dorita, cautiva Dorita Esa cintita que bien le queda en los cabellos de mi chorita Silva, 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 Silva Dorita, cautiva Dorita Chilva, chilva, chilvadorita, cautivadorita